Al fin tengo en mis manos toda la data de las cámaras de seguridad. Vamos a ver toda la verdad sobre el que dice ser el mejor asador del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todo diminutivo vas a decir? A veces es un niño. Bueno, ya tenemos el fueguito prendido, tenemos el matecito, vamos a empezar con esta receta. Basta. Uf, ¿delito? Ya va para Chepirito, dale. Acá tenemos nuestra pechuga de pollo. Bien fresquita. Le vamos a retirar cualquier huesito que tenga además. Cualquier impericia, cualquier tubérculo. Impericia. Ojo con cómo estamos manejando vocabulario. Cualquier cosa dura que tenga se la vamos a retirar porque no queremos que el Cook pegue un mordisco y con su dentadura de viejo se le caiga un diente. Siempre vuelve. Seguimos colocando un papel film por encima. Vení, Cook. ¿Te querés cargar con alguien? Vení, cargate con esto. Te lo hago pelota. Le damos despacito. El papel film lo que hace es que no se nos rompa todo. Despacito, despacito. Está, me gusta. Me gusta su sutileza, eh. Y ahora pasamos a comimentar. Un poquito de sal, como siempre. Un poquito de pimienta. Un chiquitín de ají molido. Pimentón. Esparcimos bien. Y ahora vamos con lo más favorito. Esto es una pasta de ajo. Lo único que hice fue envolver el ajo en papel aluminio. Lo llevé al fuego 4 o 5 minutos arriba. Le saqué la cáscara quemada y mirá como que... Le agregué un poquito de aceite de oliva, sal y pimentón. Por eso ven el colorcito rojo. Mirá que colores, mirá que sabor. Mirá que bien que está. Le vamos a agregar un poquitito de ralladura de limón. Qué finura, eh. Te estás poniendo fino. No, pero me copie vos. Con un gran chef al lado, uno hace maravilloso. ¿A qué hora llega el chef? Cebolla de verdeo. ¡Pam! Bien, un verde, un buen color. Tenemos unos morrones asados, como hicimos con el ajo. Los mandamos de derecho al fuego, después los limpiamos. Les sacamos toda la cáscara quemada. Les metimos sal, pimienta, oliva y ajo. Podemos decir que es pamplona de ajo. Pamplona de ajo es esto. Vamos, con un poco de queso, un queso sardo. Ahora viene lo más importante. Vamos a colocar unas pancetas a dos centímetros del final del pollo. Bien despacito, con mucho cuidado, reteniendo todo el relleno para que quede ahí bien compacto. Agarramos también la panceta. Si nosotros llevamos esto derecho al fuego, se nos va a quemar la panceta y no se nos va a terminar de cocinar el pollo. Por lo cual, lo vamos a enrollar acá para generar como un efecto horno y se cocine por dentro del pollo. Y después vamos a retirarle el papel aluminio, dorar la panceta y frutarla juntos. Y así como está, la llevamos derecho a los fierros, a un fuego medio, más o menos nueve segundos. ¿Qué pasó? Estaba todo al revés hoy. No fue siete hoy. Todo al revés. Nueve segundos de calor, tiene que aguantar la mano arriba de la parrilla. La giramos cuatro veces, diez minutos por lado. ¡Estamos! ¿Por qué me tomo un mate antes de que arranque? Eso es un copado. Como guarnición de las tremendas pamplonas de Lauchón, vamos a hacer una tortilla. No me voy a animar a decirle tortilla española por las dudas que les... ¿Por qué? No, para nada. Porque voy a hacer una auténtica tortilla de papas a la Cucrimaldi. Primero, papa en cubos. Tratá de ganarles un formato chiquito, después las vas a llevar a freír y las va a tener bien doraditas y cruciantes. El formato es el que vos quieras. Si querés hacer el tipo papas fritas, también está bien. No pasa nada. Esto como siempre, ¿qué vamos a hacer, Lauchón? Lo vamos a llevar a la cocina de abajo, donde ya siempre nos tienen listas las papas fritas preparadas. ¿Me pasan las papas? La bandeja. Gracias. ¡Dale, Juan! Ahí va. Bueno, amigos, nada. Las freímos, quedaron doraditas, están perfectas. ¿Qué más le vamos a meter? Algunas le meten morrones. Yo le voy a poner chorizo colorado y cebolla. Poquito aceite. No nos vamos a zarpar, ¿por qué? Pues el chorizo colorado ya va a desprender bastante aceitito también. Chorizo colorado, una cosa hermosa. Tiene una capita de brasa. Le sacás un poquito la tela, que lo recubre y lo picamos. Lauchón, papá, la tortilla está siendo tuya ahora, ¿eh? Olvidate. Esto, un ratito, lo dorás. Ahora volvemos y vamos a hacer la mezcla final con un par de ingredientes. ¿Qué tenemos? 6 huevos para más o menos 750 gramos, ¿sí? De lo que son papas que hicimos un poquito fritas. Acá podríamos jugar con lo que no se nos ocurra, ¿no? De una vez por todas. Un poquito de orégano. Ay, me encanta el regalo. A ver, queso, pan duro. Pan duro, pan rallado. Un poquito de pimentón. Sal, pimienta. Acá integramos bien todo, bien unido directamente a la sartén. Tiempo estimado serán más o menos 7, entre 7 segundos y... Muy bien, Kuki, aprendiendo. Tiempo estimado serán unos 7 minutos por lado. Vamos con todo, como dicen los chocos, vamos con todo. ¿Apretadita? Apretadita. 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 Dile, 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 dile. Mientras terminás con eso, papá, voy con una Provençal rapidísima. A lo mano. Vamos. Mis amigos, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis hermanastros, mis coñados. Todos, todos, sigamos al final del capítulo. Ojalá que hayan disfrutado nuestras pamplonas y las puedan probar en casa. También a la tortilla de papa, que fue una bomba, y métanle Provençal y ajo a todos. Llegó la hora de brindar. Por tu pamplona, papá. Ay, por tu tortilla. Vamos, banda, por la amistad. Aguántela. Vamos arriba. Choppolo. Aguántela. Bibabadoo. ¡Suscríbete al canal!